Hola a todos, yo soy el profesor Camilo y hoy quiero compartir con todos ustedes cómo ha sido mi experiencia con la educación virtual en el gimnasio Los Andes. Sin lugar a dudas tengo que decir que al inicio no fue fácil, ha sido un camino lleno de cosas nuevas tanto para docentes como para estudiantes, pero hemos logrado sortear todas las dificultades, y todos los retos y creo que los hemos logrado superar con creces. Recuerdo que cuando comenzamos todo este proceso de adaptación a la educación no presencial, arrancamos con el uso de la plataforma Moodle. Sin duda este ha sido un ambiente muy importante para todos nosotros, pero necesitábamos algo más, necesitábamos algo que nos permitiera interactuar con nuestros estudiantes, algo que nos permitiera hacer más eficientes todos los ejercicios de enseñanza-aprendizaje dentro del colegio. Y fue entonces cuando comenzamos a utilizar la herramienta Microsoft Teams. Sin lugar a dudas ha sido un recurso exageradamente importante para todos nosotros, porque nos ha permitido potenciar y optimizar todos los procesos de educación en el colegio. Aparte de eso, pues tiene un plus muy importante y es que nos permite interactuar a todos nosotros como comunidad. Y sin lugar a dudas todos los alcances académicos y convivenciales se han visto muy enriquecidos por el uso de esta plataforma. Aparte de las plataformas institucionales, nosotros como docentes también empezamos a buscar, a aprender y a aplicar muchas herramientas digitales que nos permitieran optimizar los procesos cognitivos con nuestros estudiantes. Hemos encontrado herramientas para hacer cuises, digamos que entretenidos, divertidos. Hemos encontrado laboratorios virtuales, hemos encontrado simulaciones virtuales. Hemos encontrado material audiovisual que nos ha permitido enriquecer los contenidos que nosotros abordamos con nuestros estudiantes. Y no solamente ha sido un proceso de buscar y aplicar, sino que ahora nos hemos aventurado a construir, a crear. Todos en nuestras casas hemos aprendido nuevas habilidades, hemos encontrado nuevos hobbies, hemos encontrado nuevas potencialidades y creo que las hemos estado aplicando en todos los procesos dentro del colegio. De esta manera hemos logrado crear nuevos insumos que nos han permitido optimizar el trabajo dentro de las clases. Y no solamente eso, la convivencia también se ha visto enriquecida. En un principio pensábamos que la virtualidad nos iba a alejar unos de otros, pero hemos logrado consolidarnos como grupo. Hemos logrado unirnos como institución. Puedo decir que ahora nos conocemos más. Puedo decir que a pesar de todo, de poco en poco hemos logrado humanizar la virtualidad. Sin lugar a dudas hemos seguido construyendo comunidad. Y todos estos resultados y todos estos logros confirman que definitivamente nosotros somos el colegio para la vida. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. School for Life.